Las celebraciones para recibir este 2015 es familiar, pues a todos a los que encuestamos cenarán en casa y esperarán la medianoche para darse el merecido abrazo de Año Nuevo y de ahí a bailar para algunos. Supongo que salimos en alguna fiesta, en alguna reunión. Voy a bailar. ¿A mí? A 12 y ahí a bailar. Buenas tardes. ¿Cómo va a celebrar usted el Año Nuevo? Bailando. Con los amigos, con la familia. Cuénteme, ¿cómo va a celebrar usted el Año Nuevo? Comiendo bastante pavo. ¿En casa con toda la familia? En casa con toda la familia, con la primera y con la segunda familia. ¿Va a bailar? Y luego va a ser, yo que soy bien pachanguero. El Año Nuevo tengo que recibir lo mejor para comenzar bien el año, el 2015. Celebran con todos mis dientes, mis hijos, con todos. ¿Va a comer pavo, va a comer lechón? Lechón, por supuesto. Unión, dinero y salud son algunos de los deseos que la gente de Lima Norte repartirá. Feliz año para todos. Un saludo para toda la gente de Lima Norte, feliz año. Un saludo para toda la gente de Lima Norte, que lo pasen muy bien, excelente. ¿Cuál es el deseo del Año Nuevo que tiene? Seguir unidos siempre con la familia. Mi deseo es seguir para adelante, seguir trabajando con mi hija. Más trabajo y más salud, más que nada. Hemos salido principalmente para la gente de acá, del distrito de Puente Piera y todo Lima Norte. Sea en familia o bailando, Tawi.p les desea feliz Año Nuevo 2015. Tien, cinco para las doce, Tien, no va a terminar. Tien, cinco para las doce, Tien.